La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, es la única universidad en el Perú acreditada institucionalmente por WASC, Senior College and University Commission. Ha obtenido la reacreditación por un plazo de 10 años, periodo máximo posible. De esta manera, demuestra así su excelencia académica y los altos y exigentes estándares de calidad educativa internacional que la rige. WASC, Senior College and University Commission, es una de las agencias acreditadoras más distinguidas de los Estados Unidos, país que a su vez cuenta con uno de los mejores sistemas de educación superior del mundo. Su propósito es impulsar la excelencia y la mejora continua en las instituciones educativas. WASC ha acreditado a instituciones de educación superior top del mundo, como Berkeley, Stanford, Caltech y University of California, Los Ángeles, UCLA, a través de un riguroso proceso que mide 11 áreas que cubren todos los aspectos académicos y de gestión de una universidad. Uno de los grandes beneficios que esta acreditación otorga a los estudiantes es la garantía que su formación está respaldada por una institución que evalúa los estándares educativos de las mejores universidades del mundo, lo que les otorga un grado con prestigio internacional y facilita la continuación de sus estudios en el extranjero, potenciando así su empleabilidad y sueldos. Además, posibilita concretar más y mejores convenios internacionales, como el exclusivo convenio con la Universidad de Arizona, una institución educativa top 100 del mundo, según el Center for World University Rankings. Este convenio permite a los estudiantes de la UPC obtener hasta tres grados académicos. Todo ello es accesible desde el Perú, contando con la posibilidad de cursar un semestre académico en el campus de Arizona. La UPC tiene un sólido compromiso con la promoción y mejora de la educación superior en beneficio de los jóvenes peruanos. Haber buscado y obtenido la acreditación institucional WASC contribuye con este compromiso para el logro de la formación de más profesionales, íntegros e innovadores con visión global que aporten a la transformación de nuestro país. WASC, Senior College and University Commission